Pues nada chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, como ya todos y todas sabéis, vivo en Torremolinos y uno de los lujazos de vivir aquí es que tenemos un centro cultural llamado Centro Pablo Ruiz Picasso en el que se imparten clases de todo tipo de conocimientos. Estas clases tienen dos cosas muy buenas. Por un lado, que son clases de calidad y por el otro, que son asequibles para todos los bolsillos. Yo por mi parte me he apuntado a clases de inglés porque la verdad es que lo tenía bastante olvidado y para que os hagáis un poco la idea de lo que os digo sobre clases de calidad, desde que entramos a clase hasta que salimos se está hablando totalmente en inglés. Tenemos clase dos días, pero después hay otro día en la semana en el que se puede asistir a clases de conversación. En realidad es una maravilla. Y vosotros me diréis, ¿y tú? ¿Para qué nos estás contando todo este rollo que nos estás metiendo? Yo lo sé, no os pongáis nerviosos porque todo tiene su explicación. El caso es que en el centro de Tormolinos tenemos desde el pasado 23 de enero una especie de exposición al aire libre de unas esculturas. Os voy a dejar en la cajita de descripción toda la información. La escultora se llama Elena Laberón. No me equivoco, ¿verdad? A ver si ahora lo voy a decir, ¿no? Está bien, todo correcto. Y lo bueno de estas esculturas, digamos que es que no son solo para verlas, son para disfrutarlas con diferentes sentidos. El caso es que, y aquí viene la unión de las clases de inglés con la exposición, es que y lo todo de maravilla, de verdad, que es que no sé qué no hacéis dándome un like ya, ¿eh? El caso es que nos han hecho una visita guiada en inglés por todas estas esculturas del centro de Tormolinos. He de confesar que yo al principio tenía mis dudas. No por nada, porque realmente yo creo que de mi parte en inglés lo que mejor hago es la parte de comprensión. Pero claro, yo pensaba, digo, esculturas, tal vez va a haber mucho vocabulario que yo desconozca sobre esculturas o sobre todo el mundo artístico, ¿no? No es un vocabulario que usemos tan a menudo y pensaba que me iba a costar entenderlo. Pero la verdad es que la guía ha sido encantadora, ha usado un lenguaje muy cercano, nos ha dado opción a preguntar todo lo que quisiéramos, siempre que quisiéramos. Y además teníamos a nuestra profesora allí, a Tere Olmo, a Teresa Olmo, que si nos quedaba cualquier duda de cualquier cosa, pues ella nos la solucionaba. No os voy a contar más, os voy a enseñar las cositas que he grabado y en la cajita de descripción os dejo los enlaces. Ahí tenéis toda la información, materiales, tipo de escultura, hasta la fecha en la que podéis pasar a visitarlo y todas esas cositas. Así que vámonos juntos, os venís conmigo chicos, vamos a darnos una vuelta por la poesía multiforme. ¡Gracias! 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 Espero que os haya gustado chicos, os tengo que reconocer que yo había pasado mil veces por esta calle porque es una calle por la que está cerca de mi casa y paso muchas veces al cabo de la semana y es verdad que al pasar así sin fijarte, como que las esculturas no me decían tanto que ahora sabiendo un poco toda la estructura que tienen, la historia que tienen detrás, cómo son momentos, pequeños momentos captados de la escultora... No sé, realmente cambia mucho la visión de estas esculturas una vez sabes la historia a vistas así sin más. Si me tuviera que quedar con una, tengo dudas entre dos. Una sería la número cuatro, me parece que es, a ver, sí, la mujer blanco, la número cuatro y la siete, la de los oficios. La de los oficios me resultó muy curiosa porque algunos de ellos tal vez yo no los encajaba con ese tipo de escultura y una vez dicho el oficio que representaban, la verdad es que sí, que todo va tomando forma y demás y no sé, me entró por el ojo, me gustó esa escultura. Además es, digamos que es una de las que están centrales de la exposición, no sé, me gusta su forma, su exposición, me gustó bastante. Espero que os animéis a hacer una visitilla, si es así me podéis dejar cualquier cosita que os ha parecido tal en los comentarios o por qué no, mandarnos una foto con la escultura que más os guste por cualquiera de las redes sociales. Y nada más chicos, si os ha gustado ya sabéis que me podéis dejar un like, compartir en las redes sociales para así ayudarme a difundirlo y como no, suscríbete para estar al tanto de todos los vídeos que vamos subiendo por aquí por la vida de Pitu. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, besito, chao.